¡Sí, sí! ¡Máinalo! ¡Señoras y señores! ¿Quién está en el escenario? ¡En el reino! ¡Ali Puma! ¡Con mucho cariño! ¡Y para ahí! ¡La cima! ¡La mano arriba! ¡Myébola! ¡La mano arriba! ¡Myébola! ¡Myébola! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Cómoda estamos a ver! ¡Lice! No señor, yo no me casaré Así le digo al cura, así le digo al juez No señor, yo no me casaré Estoy enamorado, pero esperaré Yo no me caso queridos amigos Porque la vida es puro vacilón Porque no hay un amor consentido Que se arroña de mi corazón Por eso estoy enamorado, pero esperaré ¡Sí! Oye, Brasquito, dímelo a mí Y luego me casaré No, ¿por qué, por qué, por qué? Porque las mujeres, no Solo te buscan por tu plata, ¿sí o no? Por la billetera gruesa, ¿eh? Por tu dinero, ¿sí o no? Oye, oye ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Ahora acá las mujeres Por allá Sí, para los balones, ¿sí o no? La solterita por allá La solterita Esa solita hermosa, mire lo más se mueve Oye Para ti mi amor Esa cintura, ¿cómo la ves? No señor No Que yo no me casaré Así le digo al cura Así le digo al juez No señor Yo no me casaré ¿Dónde está? Estoy enamorado Pero esperaré Yo no me caso, queridos amigos Porque la vida es puro vacilón Porque no hay un amor consentido Que sea dueña de mi corazón Por eso estoy enamorado Pero esperaré Por eso le digo amigos Que yo no me voy a casar No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque la vida es un vacilón Un vacilón, sí, sí Sí o no Una sola es la vida Por eso ¡Va y la goza! No, no, no No me caso Porque la vida es un vacilón No señor No me caso Porque la vida es un vacilón Aquí, allá Porque la vida es un vacilón Aquí, allá Y más allá Porque la vida es un vacilón La vida es una cosa de dos, señores Claro que sí Es un vacilón Sí o no, triste Claro que sí ¡Oye, yo! Ya sabes, no tienes que casarte ¡Sí! ¡Va y la goza! 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 Gracias.